Sí, 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 sí Buenísima noche familia Más que un honor es un lujo regresar a Guadalajara para poder despedir A ver si les suena esto Lo malo de crecerlo son las canas y las ojeras tatuadas por los años No es la duda gazapada en los rincones, ni la colección inacabada de fracasos Lo malo de crecerlo son las ruinas y que el invierno dure más que los veranos Lo malo de crecerlo son las espinas Cuando no saben de nuevo los pecados Yo no he sido con la vida de este mundo Yo no he sido con la vida de este mundo Empecé a escribir de niño en los noventa creo con un estilo feo y un alma serienta Ahora con treinta, a mi es mi más más atenta, solo intenta La campana cerca atormenta el deseo, no rapero como el alma y el fuego soy Demasiado real para este juego y no, no me callan con su amor ni su estrola La música y sus ojos son mis dos únicas drogas Como explicarte lo que escribo, lo mío es intuitivo El pájaro que canta sin tener motivo Canto generando que estoy vivo Y la música soy libre cuando el mundo me tiene contigo Y yo sé de la pasión y del pedido Y sin ti no sé vivir, pero contigo no hay fobio La vida manda, pero no tiene remedio Aquí cada canción es una nueva transfusión al folio Yo siempre quise ser un delincuente Para escapar de una ley De la gravedad De niño quise vivir para siempre Ahora solo escribo pa' engañar De la soledad Suelo enamorarme fácilmente Suelo confundir De la necesidad Lo bueno del silencio es que no miente Y lo malo de las palabras De la necesidad Orgulloso de mi gente y de mi ratificero Yo represento al alfarero, al amor verdadero Soy rapero, pero no llevo sombrero Prefiero una corona de sudor ¡En el barrio greo! Camarero, por favor, lléneme el vaso Mi gusano me quiere y me han echado del barrazo He golpeado a cada paso, así que por si acaso La muerte llama, di que llevo tu retraso ¡Sí! Por eso brinda contigo Alza tu mano, hermano, brinda contigo Por lo que nunca fui Por lo que siempre sigo Por lo que no recuerdo Por lo que no sabido Nuestra familia en Guadalajara ¡Viva! ¡Viva! Por lo que nunca fui Por lo que siempre sigo Por lo que no recuerdo Por lo que nunca olvido ¡Viva! 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 ¡Extrosi! 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 ¡Tal vez esto les suene de algo! ¡Extrosi! 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 ¡Öh! ¡Manos arriba la gente sensible aquí en Guadalajara! ¡Manos arriba la gente sensible en Guadalajara! Está bien Yo no tengo paz, amor, felicidad, mi dinero No sé por qué lloro sin el fondo es lo que quiero No tengo paz, amor, felicidad, mi dinero No sé por qué lloro sin el fondo así me inspiro Copia mis discos e intenta copiar mi estilo Pero estoy tranquilo, la vez lo puso hasta conmigo Ya encontré sentido al latido de por qué escribo Dejar algo en el mundo y llevar algo conmigo En busca del respeto recurrí a mis amigos Los demás son solo testigos de mi destino Antes de ser comido por el putre del olvido que queda este verso Accidente de mis sentidos y solo envidio a los que no nacieron todavía Para ello sé que tú y yo entramos un día y ya Oigo despertar a mi mamá y mi hermana así Acabamos la frase y toda la gama al final feliz ¡¿Por qué te ha gustado?! ¡Aqí se ha gustado él! ¡Qué dale lamma al final feliz mío! ¡É interesante que estás aussi! ¡É mínimo ahí es mi día de ti! ¡M Low져s mi 2000%! ¡Metros flashy es mi sexo! Sentaste este juego de tu estilo vacío Cada rima mía es un minador de fras criados Yo conozco el aislamiento y el placer del sufrimiento Pasó así el límite del pensamiento Tal vez cambie los pueblos de sitio De una mano de pinturas, la vida mía gris Sube a las pesadas de mis párpados Para que los rayos del sol se queden mis lágrimas de bajiz Rácilos dolores, dulce gel de la melancolía Inspiración mía, otoño del tiempo tan flores Es tronco, ronco y arco, genial, la luta Pero me provoca, educa y loca, truca, nunca Y es tal la ventaja que les llevo Que para ponerla a su altura tendríamos que empezar de nuevo Y ya está En cada verso que escribo Corazón que jamás será reconstruido Que duro se arrastrase con la duda cuestas En esta vida con más preguntas que respuestas Si ayer vivía la isla de misantropía Grises ojos tristes que todos ofrecían Hoy siento el aliento del viento El movimiento del tiempo y la luz del sol Apriendo, corriendo, concreto Así los años a los años desde fuera marco Por no ser más un árbol de frutos amargos Diles que mi verso quiso ser una hace luz Y va a hacer la falazza de los hombres Con jadeoso y violento aliento le dije Espérame, pero el tiempo no tiene tiempo No te apagues de mi fuego Acostumbrado al dolor del fracaso Hoy me descargas Y ya está ... ¿qué es el favor viví sin miedo? ¿qué es el favor vivir sin miedo? ¿qué es el favor vivir sin miedo? Un minuto y otros 17 hombres ¡Ah, no, 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 no! en Guadalajara, la gente está bien prendida, nos decía, no se lo van a poner fácil, no les van a dejar hablar mucho, pero tenemos manas de hablar con ustedes, ¿vale familia? Vamos a ver, vamos a ver, van a conseguir que nos sonrojemos, dejen que les digamos unas cuantas cosas, lo primero de todo, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este pequeño aquelarre de poesía y de verdad, es la tercera ciudad, la tercera ciudad que hacemos de México, en todas hemos dicho lo mismo, no es casualidad que mi hermano Rafael y yo vengamos a esta tierra a presentar este formato, porque sabemos que ustedes son un público riguroso, que sabe amar el poder de la palabra en toda su profundidad, saben disfrutar las canciones y sumergirse en la profundidad de los versos, por eso mi hermano Rafael y yo siempre elegimos México para poder presentar nuestros humildes poemas, porque sabemos que ustedes están en armonía con nuestra poesía, familia. estamos haciendo esto, que es un pequeño aquelarre, un monstruo con muchas cabezas y muchos corazones en el que ustedes nos ven y aquí encima del escenario y piensan que lo único que hacemos es escribir, cantar y que en nuestro oficio la palabra siempre es lo inmediato, es como nuestra carta de presentación la palabra y sin embargo ustedes no saben que la palabra siempre viene después, primero, primero nace la idea, un embrión en la marea, aún sin cabeza ni pies, la palabra siempre viene después, antes va en el beso, la caricia, romper el espejo de Alicia, aprender a morir al revés, la palabra siempre viene después, primero va en el peón y la torre, el talón de la infancia que corre, del andén imperme de la niñez, la palabra siempre viene después, le preceden el trueno y la centella y el llanto triste de una estrella que sabe que se va a caer, la palabra siempre viene después, primero van los ojos y la boca, las manos de los ciegos que tocan, para poder ver, la palabra siempre viene después, cuando ya está todo dicho y estamos más cerca del nicho que de la sombra del verde ciprés o Adalajara, esta noche, la palabra es musa. No podía ser de otra manera, mi hermano Rafa y yo nos dedicamos al noble arte de la escritura, y yo escribí una canción que se llamaba El escritor, me preguntó en la cama donde estaba el firmamento, el señal en el pecho, me preguntó de estuda si para siempre es mucho tiempo, me dije para nada, nena, no me brindas solo un argumento, por eso intento de este crío, llenar conmigo a frío, este vacío hace del mundo un poco menos frío, me dije, nuestro sudor será el rocío, y yo no sé cómo explicarte que en mi alma la frase que me mata es la misma que he pensado hoy, ¿de dónde vienes? ¿cómo te llamas? ¿te gusta soñar? ¿que tú una broma nueva, chica, quieres probar? Dime, dime, ¿la quieres probar? ¿que tú una broma nueva, chica, quieres probar? A 12.000, a 12.000 kilómetros de distancia, cuando mi hermano Rafael y yo estamos en casa, él en la suya y yo en la mía, escribiendo versos, quizás fumando algo, ¿sabemos qué? Le dije que no fui a prisioneros, mientras ella se bajaba a los maqueros, después del suyo y de las llamas, estábamos desnudos en la cama, y ella quiso saber si el dolor es pasajero, y yo te respondí, mientras ella también lo era, luego preguntó si mi alma era un venero, y le dije, para nada, nena, porque me asustaba en la guerra, que persigue la utopía de su infida, dejándose la vida en las palabras, para hacerle las palabras, y ella sonreía, divertida, mil besos, escribía un beso entre sus piernas, con saliva, pero después de enseñar en un momento, ella quiso saber cómo era un corazón por dentro, y yo mejor elige algo, mejor le dije, los escritores de verdad no saben ser felices, sigue, como te llamas, ya ves que me ha rodeado por las ramas, aquel cielo se fijas cuando obres tus alas, en que mares te sumerges cuando estás en llamas, te gusta soñar, que fue una droga nueva, chica, ¿quieres probar? Dime, dime, ¿la quieres probar? Que fue una droga nueva, chica, ¿quieres probar? Porque el papá de Guadalajara la quiere probar esta noche, permítanos, es condición indispensable y obligatoria, antes de continuar con este pequeño apelar, de poesía y la, pedirles un ruido, unánime, para nuestro DJ, DJ Loki, lo tenemos en los campos, el arquitecto de esta noche, mi hombre Sharif y yo coincidimos, en eso que le he repetido ya en otros conciertos aquí en México, que el público mexicano en general, es un público muy interesante, porque sabe conjugar, la pasión, la pasión con la inquietud, con la inquietud, y con el interés, por el interés, entonces, en este evento, quiero que, queremos que se pronuncie también el interés, también, la sensibilidad, con los momentos de pasión, a ver si son capaces de dominar a la fiera, dice así, que equipaje tan pesado, no podría dejarlo, que apoyado, por favor, solo un ratito, después volvería aquí a buscarlo, si pudiera andar sin él, no viviría tan cansado, que equipaje tan pesado, que equipaje tan pesado, que raro, cuanto más hinchido está, es cuando el camino es más liviano, más cuando lo arrastro vacíos, es como llevar al mundo atado, como fatiga al cuerpo entero, algo que cabe en una mano, que equipaje tan pesado, ir con el corazón a todos lados. ¡Vamos, Johnstie! ¡Eh, 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 Johnstie! ¿Con qué fin? ¿Con qué fin escribe usted? Escribo para ayudar a mi familia a salir de la miseria. Es familia numerosa. Siete mil millones de personas. Hoy la palabra es música. Te regalo mi tiempo, mi sentimiento. El sentimiento del esfuerzo, el sufrimiento. Porque siempre pienso en verso y mi verso es personal. Y te lo entrego y te otorgo hasta mi último aliento. Por ti trasnocho, por ti derrocho. Lo poco que tengo para convertirlo en verso y me emborracho. Y yo una vez en escena, tú me cenas, tú. Una noche sin cenar, yo decenas. Casi media vida escrita en rima, con versos, con versos. Ya desde los trece en la carima. Y no, yo no sé lo que quiero ser. Hay un agujero en mi bolsillo que ni me apetece coser. Me hace sentir como un bicho raro en tu capricho. Pongo mi alma a la correa y voy allá donde hayas dicho. Sí, porque he dormido en nidos, he dormido en nidos. Que no ha dormido ni Dios y he tenido miedo. Hoy el miedo es un amigo, amigos, cuento con los dedos. Por ti cada día me aislo más y tengo menos. El aislamiento es el premio, la recompensa al pensamiento. Pa' otros un día más de soledad y aburrimiento. Oirás, mejores flashes nunca se encargan. Espero que salgan, espero que suene la alarma del alma. Sé que a veces tarda, sé que viene y se larga. Más cuando vuelven vuelta en llamas, ya no puedo pararla. Y esa eres tú. Esa eres tú inspiración, esa eres tú inspiración, esa eres tú. Yo soy loco por ti, yo soy loco por ti. Yo soy loco por ti. Faltando al trabajo para estar contigo aquí en mi habitación desordenada, igual que mi cerebro. Yo soy loco ebrio, sonrío, río abajo en la ciudad del Ebro. Y he pensado en dejarte tantas veces ya que es el sumo. Desde que descubrí que tú y yo somos uno, que mi rima sobre el ritmo, símbolo borrable, es inmortal. Hoy simplemente escribo y lo asumo. Yo no actúo, actúo sobre el ritmo con sangre y sudor. Este don, este sentimiento mutuo. A veces soy ego puro, pero debe ser por ti. Si no, dime de qué va a estar tan seguro. Ya no te excluyo, fluyo y fluyo. No me quiero mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo. Y solo pido a los que no nacieron todavía. Para el mundo de la vida, el mejor día de la vida. Y solo pido a los que no nacieron todavía. Para ello será lo que tú y yo creamos un día. Yo soy loco por ti. 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 De verdad, van a hacer que nos ruboricemos. Y hoy, quizás esa no es la intención hoy. Uno de mis objetivos es desenmascararme, familia. Vengo a desacreditarme. Dejen que les explique que yo, no sé, no me considero un poeta. Me considero más bien, me considero más bien un estafador. Si tengo un libro de poesía, es porque soy amigo del editor. Pero, pero le agradezco esta amistad porque me permite escribir poemas que me reconcilian con la mujer a la que amo cuando a veces soy un pendejo. Y la que permite escribirle cosas como esta, que dice Tu cuerpo para mí es una sorpresa que se renueva. Una silenciosa fiesta infinita que se agita y me extrañea. Anoche lo recorrí palmo a palmo y no recuerdo este centímetro de paraíso. Este recodo de tu piel que me saluda y me conoce. ¿Acaso te renuevas cada mañana para despistar al viajero que te camina? ¿Acaso te descubra cada caricia como quien encuentra una nueva estrella en la nueva noche? Mas tu cuerpo para mí no es solo tu cuerpo. Ese raro milagro que absorbe y refleja la luz. No. Tu cuerpo para mí es el confín de mi esperanza. La horma exacta de mi deseo. La estrella que se estremece. La flor que pirita en el viento. Un temblor, un pensamiento. Que si se piensa desaparece. Es la noche, Guadalajara. La palabra es música. No sé si se sepa en esta canción. No sé si se la saben. No hay nada más bonito para un cantante, un rapero, un artista que que la canten con nosotros. Tengo 34. Un segundo, un segundo. Yo pensaba que de un año a esta parte habían estado exhalando. Quiero que la canten bien y subenme un poquito más el ritmo aquí dentro, papá. A ver si se la saben de verdad. Ok, a ver si la oigo bien. Ok. Está suave, está suave, está suave. Tengo 34. Yo en Benítez a veces. Sigo hasta que en la pieza te lo pierdo. Porque vivo con mi campo. No creemos fuertes. Vengo a los baques que nos da sobre la piel. Mira, vengas bien borracho. Vengo fuego al templo. Vivo del amor. Vivo del amor. Vivo del amor. Vivo del amor. No soy buen ejemplo. Pero los míos saben que soy buena compañía. Antes de hablar es mucho. Antes de morir vivo. Porque el mundo no se le ha volvido a tu portal. No solo escribo y dulce. Pero siempre lo escribo. Me gusta que el universo se clave como un puñal. En el brazo y alfarero. No sabe mis manos. En mis ojos se nero. Pero en el alma a verano. A veces soy feliz. Mano, los números son probable. Otras veces mi viejo es un lugar inhabitable. Pero vivo todo perfecto. Me apuesto con el agua. Mamá, ya te digo. Hijo, compad demasiado. Poniendo respuestas. Tengo que la salva. Humo en el pulmón y un corazón desordenado. Pero estoy en la fumada. Escondiendo las cogidas. Con las manos pasadas. De preguntas y de vida. Estoy en la cortiza. Gritando mientras fumo. Va a cañar al cielo con la risa. Quédate con el lujo. Es una vida. Un alma y siempre quiero. Un corazón titiritero. Una luna amarilla. Un lapicero. Unas horas de guía. Para hacer a ver al mundo entero. Una mentira. Una verdad. Una juventud. Una luz. Una oscuridad. Yo solo tengo mi verdad. Pero nada me ha gustado. Quiero que te cuelgo. Soy el lujo. Lo que soy es lo que ves. Porque vivo con mi gato. Más muero los miedos. Y no creo en más piedras que llegar a fin de mes. Tengo los pies en el suelo. Cuando sí me apetece. A veces confundo su vientre con un altar. Supone que se vieron. Pero se le parece. Y solamente yo me arrodillo para el fan. Que no hago la escritura. El sexo sin censura. La cura del veneno. De la copa del cristal. Y yo no te marcho. Y a veces me emborracho. Y solo llevo al calla. Hasta tu incórdio funeral. Me gusta que no te escuelas. Viví navegando. Me coger de día. Lo que sigo con las noches. Con las bodegas. Es mi nube. Y todo el silencio de las estrellas. Con el ruido. Y aunque sepa donde estoy. Ya soy muy seguro. Una vez busco seguir por el camino. Si no es al quererme. Pienso que lo oculto. El mundo que me avanza. Ves el mundo perfecto. Pero estoy de más humada. Con las manos pensadas. De preguntas y de vida. Estoy en la botiza. Llegando mientras fumo. Calma y caranquero. Con la risa. De la que podemos morir. Una vida. Una muerte. Un peñero. ¿Qué? Con la risa. Un peñero. Un peñero. Una luna amarilla. Un lapicero. Una solacería. Para cerrarle al mundo entero. Una mentira. Una verdad. Una juventud. Una luz. Una oscuridad. Yo solo tengo libertad. Pero una palabra. Hasta la patria. Llega la inmensidad. ¿Qué tal está la gente? ¿Qué tal está la gente? ¿Sienten la emoción o no? ¿Sienten la emoción? Es un poco... Me doy cuenta que es, sobre todo con este público, un concierto bastante vertiginoso. Porque es arriba, abajo. Arriba, abajo. Sintiéndolo. El siguiente poema. Que une con la siguiente canción. Tiene que ver con el tiempo. Con el paso del tiempo. Otro de esos inventos del hombre. Para hacer daño al hombre. El tiempo no existe. Solo es una medida de nuestra esclavitud. La inventó el hombre para poder medir nuestro tiempo. El poco tiempo que nos queda. Es semilla de nuestra ansiedad. De nuestra codicia. De nuestra envidia. De nuestro miedo. Pero inevitablemente estamos atados a ese tiempo que inventó el hombre. Y yo a veces para medir ese tiempo recurro a la figura de mi padre que murió cuando yo tenía 10 años. Y que a la vez esa figura es fruto y semilla de la escritura. Porque la muerte de mi padre fue uno de sus comienzos directos con el ejercicio de escribir. Así que el tiempo me lleva a él. Él me lleva a la escritura. Y es un círculo totalmente vicioso. Y dice así. Por favor siéntanlo si pueden. Dice. Entre otros motivos. Comencé a escribir este diario. Para ser consciente de en qué fecha vivo. Pero cuando no tengo nada importante que escribir no escribo. Y así se ha escurrido mi noción del tiempo hasta perder sentido. Más debe de ser noviembre pues el viento ha vuelto a sus andadas. Espantando a las hojas que despavoridas huyen en bandadas. ¿Para dónde emigrarán con sus alas secas mariposas del otoño? Para volver en verde vida renovadas. En la desnuda bóveda arbórea gorjea una alondra. Ha caído la tarde tan pronto que hasta la luz se asombra. Pero el tiempo no es más que una apariencia redonda. Cucle, rizo, onda, hélice de haz y de sombra. Dicen que el tiempo tiene alas. Que cada momento es urgente. Que una sola vida no es suficiente. Porque hoy ya es ayer de mañana. Pero no es acaso el tiempo un invento de la mente, una ilusión. Por vivir con el pasado y el futuro presentes. No sé qué es exactamente lo que mide ese reloj. Pero es extraño, papá. Ya eres más joven que yo. Esta noche la palabra es música para ustedes. 36.500 días, 100 años, una vida. Vivanla a su manera, vivan las felices. Amén y canten conmigo. Me estoy matando, bebiendo y fumando. Engañando al tiempo para soñar, despierto y morir soñando. Apenas veo el cielo con el humo de las fábricas. Luego mi conciencia con el ruido de las fábricas. Sé lo que hay bajo esas gafas del sol en diciembre. Problemas y una mujer que no se defiende. Todavía no ha amanecido ni nada parecido. Pero un ángel aguarda en la parada del bus para acarar más su tido. Todo cree en mi Dios si escribo un nuevo verso. Pero dime quién soy yo, lo porción al universo. Y así descendí de la nube en la que vivía. Y aprendí que para mí la rutina no es crotonía. Vivo en un mundo en el que la libertad tiene precio. Procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Pero cómo soportar el peso de esta misantropía. Me lágrima mis ojos pero lloro todos los días. Y cantos de dolor como el tumbájaro al lado. Apenas distingo el olor desde aquí al parque al lado. Llora más feliz, siente un niño ignorante. Ya muero como todos, pero ya no todos como antes. Sé que mi defecto es pasajero. Pero también sé que no vivir pa' siempre representa el mundo entero. Y somos héroes de la clase obrera. El villano es el tiempo. Esclavo laboral al borde del aburrimiento. Soy un alquimista mortal sin miedo a la muerte. Escribo versos de oro cuando muera. Vendré a verte del infierno terrenal hasta mi cielo subterráneo. Planeo horas del océano sin temor a hacerme daño. Mi musa es una brisa de un modrís. Represento al mundo entero pero solo creo en ti. Poeta y dramaturgo, tatiturno de la urbe. Dibujando nubes de humo con los dos de rosa en nube. Y el sol se precipita sobre el horizonte. Una nueva cita con mi musa y no sé dónde. Más se va a ser. No imagináis cuánto sufrido. Cuánto sufrido. Porque en aros de placer y para ver el arco iris has de soportar la lluvia. Siempre torturándome por no es algo mi alivia. Y como alma encuida vuelvo a mi cripta. La vida es una... El Dic Tac Dic Tac Dic Tac. Viven a tu manera hermano en Guadalajara. Es difícil, es muy difícil salir a cantar después de esta canción. Por eso, en vez de salir a rapearles un tema, dejen que charlemos un poco con ustedes. Les decíamos que esto es un pequeño aquelarre de rap y poesía. Nos vamos a permitir la licencia de charlar con ustedes, cada vez de alma a alma de forma honesta. Dejen que les explique que no es casualidad que yo y mi hermano Rafael Echosky estemos aquí encima. Yo admiro profundamente la pluma de mi hermano. Para mí es el mejor escritor que hay en el mundo. Dejen que les explique quizás una anécdota para que entiendan por qué hoy estamos aquí. Quizás quedan muy lejos en el tiempo, pero todo está conectado. Para explicarles esta historia tengo que empezar con una pregunta. No sé si nuestra familia de Guadalajara conoce un grupo que se llamaba Tres Monos. Si conocen Tres Monos, les diré lo siguiente. Les diré que mi hermano Pablo, mucho antes de conocerme a mí, conocía a mi hermano Rafael Echosky. Ellos se criaron juntos en Zaragoza, en un barrio que se llama El Azul, que está a la margen izquierda del Ebro. Que es donde están los mejores raperos de Zaragoza, a la izquierda de Zaragoza. Con la excepción, y aquí abro un paréntesis que no me he podido permitir en ninguna otra fecha y les quiero pedir mucho amor y mucho ruido. Y hoy es mágico, hoy es mágico este eclipse, esta constelación, este aquel arre de poesía en que Zaragoza viene a Guadalajara. Porque la llevamos en el corazón desde diferentes ángulos. Y es mágico estar contándoles esta historia porque mi hermano, mi hermano Lucho, mi hermano original Juan sabe de lo que hablo. Entonces, les comento, yo estaba con mi hermano Pablo hace 7, 8, 9 años. Pues, en su ático, en donde vive, estaríamos trabajando en el disco de Tres Monos. Y cuando digo trabajando, pues quiero decir, fumando y escribiendo a la Play. Así es como trabajamos, fumando y jugando a la Play. Y luego, en una de esas muchas tardes, en una de esas muchas tardes en las que estábamos trabajando en el disco de Tres Monos, un joven, un aún más joven, Rafael Lechoski, vino a casa de Pablo con un trabajo, antes de que ustedes lo habían escuchado, antes de que saliera. Digamos que era como una prueba de lo que ustedes conocen como donde duele e inspira, vale, fama. No les puedo explicar con palabras lo que sentimos mi hermano Pablo y yo cuando por primera vez, de forma totalmente inesperada, insólita, insospechada, Rafael, con toda la humildad del mundo, con todo el miedo del mundo, llegó a casa de Pablo y nos puso el CD para que lo escucháramos y le diéramos su opinión. Nuestro humilde veredicto y lo que quiero compartir con ustedes, que es una de las razones por las que hoy estoy aquí encima con Rafael, es que nuestro veredicto fue que donde duele e inspira, me parece uno de los mejores discos de rap que se ha escrito en nuestra cultura. Así que familia, un ruido enorme para mi hermano Rafael Lechoski para todos. Esta noche, esta noche, la palabra es música, hermano. La noche es púrpura, la noche es púrpura, la duda es malva, La gente en Guadalajara sabe que la música tiene el color del arma, Guadalajara nos salva. Así es. Hermano, yo reñego del poder, soy artesana que se influye en verte a ver, soy artesana en el placer de dar placer, que madrugan de placer en la primera división. Vengo a la bajada viendo el cielo en vertecer, tirando las líneas de mis manos a previar, ya ves hermano, yo reñendo del poder, nunca me gustó mandar y nunca supe ver. Morir y amar es todo lo que yo se acer, viviendo justo en medio del mañana y del ayer. Ya ves mamá, no tengo nada que ofrecer, yo quería iluminar, pero solo quería ver. Morir y a correr, siempre al filo del abismo, como un equilibrista que está a punto de caer, busco una cruza que me salve de mí mismo, y alguna frase buena que me pague de estilete. Mama dijo, hijo, mama lo que tienes, aquí la vida es siempre perdonar y agradecer, nunca te olvides del lugar de donde vienes, porque así siempre tendrás mi lugar de donde morir. Escribo pa' aprenderme a conocer, por tener un lugar al que pertenecer. Escribo mi dolor, pero ¿qué me voy a hacer? Escribo la verdadero primero que te enseñan el pastel. ¿Qué me voy a hacer a mí, a mí, a mí, a si escribo con formas de biografía? Si me gusta la verdad a sangre fría, en su piel la realidad con poesía. ¿Qué me voy a hacer si nunca bebo? Que no suelo fumar más de lo que tengo, Si suelo tachar más de lo que escribo, Si suelo callar más de lo que digo, pero La noche es púrpura, La duda es malo, Palpa con tus manos este alma. ¡Ok! Queremos pegar las manos, Abundando las estrellas, Cerca de los hermanos. Y siéntalo, Viajes, Elévense con nosotros. Y la que soce con nadie, Y mi amor, Me hice hombre una noche de repente, Tenía yo diez años, Pasó mi padre, Me nació la muerte. Y el proceso, Cuerpo y mente, Pude ver que la crisis, Verte hasta gilentemente, López, Dorme, Inocente, Un breve y ente, Lo perenne, No toca ver mi duda en Dios, Y como si fueran otra vez, Me convertí en mi mentor. Así crecí como bestia sin amo, Quien no conoce autoridad, Se torna tirano, El triunfo es una trampa, Conquistado, Esperado, Fue una forma de perder la esperanza, Todo perdió, Sentido en mí, Fui, Invitante, Invitante, En tu infinidad, Un día, Demasiado cobarde para vivir, Demasiado cobarde para quitarme la vida, Y para salvarme de mí, Pero en día, El amor, Fue miedo a perderme, Me abandonó, Lo supe volver a besar, Con los ojos cerrados, Amar, Valor, Trae que un lado, Y un perdón si suena a nimio, Pero esa vez no me recuerda a mí, Cuando de labio en labio, Busca alivio, Del mismo modo, Solitaria, Yerra, Ella, Ebrea de miel, Con gratis delirio, Delirio en libio, Pero un hombre solo no puede salvarse, La conciencia es una sombra, Que tanto en un frase, Ahora que busco, Pensé, Ahora que hago, Cesar en toda la búsqueda, Era que la llargo, Yo que buscaba el sentido de vivir, Descubrí que el sentido no, Sino la vida en sí, Sí, Abrázalo todo ahora que te lleves, Lo que nos colma, Nos hace más leves, Y si la verdad se esconde, Ahora sé dónde, Está en el amor, En un amor no forme, Vencida mi superstición, Nació una religión sin Dios, Hoy me encontré en el hombre, Y en ese lazo al canto, Papi, Escuando, Espanto, Hay llanto, Y quisiera entrar en la muerte así, Como ese pájaro que vi esta tarde, Escondense entre las ramas de un enebro, Y que allí desapareció, Para ser solo canto, ¡Esta noche, La palabra es música. 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 No quiero equivocarse mientras yo solo quería equivocarme una vez más. Ella era la duda, las anagotas del amor y una nota de su favor por su bienes nuda. Ella ha buscado un cuerpo para abrir el frío. Ella ha buscado un cuerpo para abrir el mío. Ella no creía en finales felices. No creía en finales felices. Ella era la droga del destino, primo. Y hace un poeta asesino. Sí, desde entonces vivo solo. Desde entonces vivo como solo. Me vale un barrio, ahora un barrio. Ella, 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 ella era el mar. Una velante en caudo. Yo era el fiebre del amante en Sausto. Ella era el cariño impulsivo. Ella encuñando el corazón del fugitivo. Digo que ella era la noche Julieta. La cruensa en la del tiempo que se consume. Yo era un poeta que marcaba mariposas. Amante de la gota y de las curvas peligrosas. Ella era la nieve en el desierto. La leve risa de verena porque nunca es cierto. No, yo no sé si tú la quieres o no sé que busco el cielo en la hoja de las mujeres. Ayuda la patisa. Fue tan preciso. La razón insuicio, que progrisa. Ella era una diosa expulsada del paraíso. Yo era la tristeza disfrazada de sonrisa. Y ella era la brisa, el palacio, el teso que mata de espacio, la luna, el presagio, empuja el palco hacia el naufragio. Ella era la vacuna y el don de su apolo. Y en resumen, ella no creía en finales felices, como el solos y cantrices. Ella era dulce y cariñosa, así, lo mismo que una amante irrevisiosa. Las mías de hermanos y hermanas, se han llorado por la toda, sus patos fueron heridos. Las mías de hermanos y hermanas, se desató por el corazón, sus manos y de la arriba. ¿Qué lindo está? ¿Qué linda está esta noche, bella y mágica? Es el amor lo que mueve al mundo. Es el amor lo que alza a la gente de Guadalajara también. Al fin y al cabo es el hilo conductor, el amor es el hilo conductor, ¿sí o no, familia? ¿Hay algo más importante que el amor, acaso? ¿Es más importante el dinero que el amor? ¿Es más importante la cosa material que el amor? ¿Es más importante la gloria o la fama que el amor? No, familia, es el amor lo que mueve al mundo, eso lo sabe. Y no solo el amor de una persona a otra, sino el amor hacia todo. La aceptación, familia, la aceptación de la muerte, del mal, como una condición de la armonía. ¿Lo saben o no ustedes? He elegido tres pequeños poemas que natan la siguiente canción, que por cierto es de mis preferidas y no soy muy fervoroso de mí mismo, pero creo que me describe bien la siguiente canción. Son tres pequeños pasajes que se burlan de ese ser que prefiere tener que ser. De ese ser que prefiere tener que ser. Dice, edad de oro. Edad de oro. Hubo una edad de oro de la humanidad. Fue antes de que la humanidad descubriera el oro. Dice esta, esta habla sobre el deseo, esa sed ciega del alma, esa estúpida sed del alma, el deseo. El deseo de tener, el deseo de ser alguien glorioso y no el deseo de ser y de amar. Y dice así, la sed. Llevaba días arrastrándome sediento por el abrasador desierto, cuando de pronto vislumbré un oasis. Pero al llegar al verde remanso para hundir el cuenco de mis manos y sorber el agua límpida y fresca, descubrí que mi sed era un espejismo. Y esto es lo que tengo para ese ser que prefiere tener que ser. Esto es lo que tengo. Testamento. Cuando muera, donen mi miseria a los más ricos. Esta noche la palabra es música, familia. Está escrito con el alma, familia. Cualquiera puede ser cualquiera, ser distinto un castigo. ¿Cómo quieres que no hable de mí si solo hablo conmigo? Vemos sin motivos, pero al menos me motivo. Solo intento estar activo, me deprimo si no escribo. Para mí siempre recreo, por si me recreo, por si encuentro las palabras que me salven del eteo. Pero afuera hace frío y no veo, solfeo en la pared de piqueo. No quiero un bloqueo, solo un bloqueo. Lo siento, la intemperie me hizo violento. Atentente en pie, atentente en pie, que te envía el viento. Todo es enfímero, el corazón es inerte. Exprímelo, oprímelo y olvida la muerte. Y yo, o apago el relojo, no me relajo. Me mira hacia el reojo, pero no me rebajo. El tiempo es oro, pa'l que no lo vive solo, dijo. Tesoro, déjalo, lujo y busco un trabajo. Y el humo gris me crea crisis de crisma. Realza el feo cisne en el cristal de ese criser. Mi vida es un freestyle sin business. Por acostarme cuando todo se viste, ni amanecer triste. Me quito una espina y me clavo una espina. Esquiva la espiral y respira autoestima. La vida es rápida, la vida me fatiga. Naces pa' currar y curras pa' pagar tu rápida. Eterna primavera, veraniega en este mundo. Paraste pesimista con alma de vagabundo. Mercente en lo segundo, amo al rado más profundo. Whisky si mis letras hacen culto en mi tumulto. Mental estupo en tu mundo artificial, yo amo lo oculto. Rebusco lo más oculto y por eso me culpo. Me insulto mi conciencia, mi valente trastornada. Por rayar con esos surdos que después no siempre han ganado. Los siguientes dientos yo escribí en silencio. Cuando la tele basura duerme lejos del asedio. Pidiéndole a mi bloca, no me invoque. Desde la única ventana con luz de todo el bloque. El arma más peligrosa es el dinero. Más peligrosa si cabe que la ambición de ser primero. Pero libre del dolor, de la codicia y el deseo. Todo con silencio en los bolsillos del corazón es un fiel de héroe. ¡Qué fiel de héroe! 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 El dinero solo debe comprar vuestra libertad, vuestro tiempo y vuestro espacio para buscaros, para teneros, para ser. El dinero no puede comprar otra cosa que porciones de tiempo y espacio para conocerse y para ser y para amar. El dinero no sirve para más que para él y su familia. Solo sirve para más. De la calle a la cama un día más con las manos sucias a cambio de alguna frase en sucio que alivie mi misantropía. Otras veces vuelvo haciendo ese estego en tres semanas y salgo para bajar en ese oeste a ninguna tira. No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando. Salva mi alma de la celda que vuelva a la selva libre como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Días de una noche de día me dan vergüenza. Quiero un chocho que me escuche y me achuche con toda fuerza. No creo en los hechizos y en la baja del momento. Muchas veces he hecho tritas ahora bien por el momento. Quiero versos maravillosos y más sollozos. Soy orgulloso de ser Dios, me autoestima en días borrosos. Soy el doloroso placer como dar vida. No vi nada cuando vine, que habrá cuando me despida. Y Dios es uno y están todos. Si afuera se están matando por él, por ponerle a fotos la presión no me impresiona. Hablan en sí mejor persona. Estoy haciendo el amor con una flor, con glamour y en Gerona. Y he bebido más de lo que he vivido. Soy un ser vivo, servido, humilde y camino olvido. Picandos de dolor como el de un pájaro jaulado. Si muero, vuelvo a nacer. Quiero ser poeta y no soldado. Gastará tu cascara y que más dará. Abandonarás el mundo igual aunque tu tumba sea más cara. ¿Y qué es la muerte, ese eterno sueño? ¿Acaso una venganza de la vida o tal vez más bien un premio? ¿Y qué es ese triste retrato que pinta el espejo? Los demás son inmortales o me estoy haciendo viejo. Pasó las horas de solas, 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 pero... Mi soledad es mi corona. Mi soledad es mi corona. Mi soledad es mi corona. Pasó las horas de solas, solas, solas. Pasó las horas... Pasó las horas... Pasó las horas... Pasó las horas... Mi soledad es mi corona. No sé si ustedes lo saben, en Zaragoza cuando empezamos a escribir de críos, nos gustaba mucho rapear en las calles, hacernos acapellas. Les apetece que me hagan una capelita. No sé si les sonará esta canción, me la escribí para colaborar con un chavalito que acaba de empezar en esto del rap. Y dice algo así como que... Los dioses están ciegos o están locos, curar eras demasiado poco, más allá de focos y de actrices, los hombres que conozco sólo quieren ser felices. Lo sabe el corazón con el que choco, que sólo con mi alma me corrojo. Se clavan en mi carne sus raíces, me gusta besar sus cicatrices. Mi verso dice... La vida que quiero, la vida que muero, me haciendo la cuna de mi lapicero. Guadalajara no me siento un extranjero. Con un corazón calonero, titiritando, titiritero estoy mirando a sus ojos, con mis ojos cerrados, flotando en palmo del suelo, como los pies del ahogado. Estoy aprendiendo a morir, cansado de huir, me quedo a su lado, dime qué puedo decir, sigo orgulloso de cada pecado, sí. He aprendido que la luz también te ciega y que sólo se posee todo aquello que se entrega, aquí los años pasan rápido y los días pasan lento. Sólo somos malo hermano en las manos del tiempo, ya no sé si escribo una canción o un testamento, ya no sé si escondo mi virtud o mis complejos. Lo único que sé es que el folio es un espejo y yo me busco en su reflejo, pero no hay un ego ahí dentro. Nunca, nunca hay un héroe ahí dentro, lo que sigue ahí es una certeza, una certeza que mi hermano Rafael Lechowski sabe, mi hombre DJ Loki sabe que lo primero que sepas que puedes contar contigo. No estoy solo que haga falta un buen amigo, siempre que te doy en el corazón con un castigo, vivo, vivo, que puedes contar contigo. La vida pasa, los años pesan, los labios que no se besan no regresan, pero qué más clara si es la vida me hace el pico sin respuesta, la primera y el peligro que se apuesta. Si te mareas nos queda la biodeslina, la brincarina del amor que se agotina. Nos queda una canción de un saxofón que desafina, y en el corazón de algunos versos de Sabina. La mentiría me da cualidad, mira no, no vayas a rendirte todavía, ¿por qué? Aunque la Juan Paolo y poesía hay unos ojos que han llorado de triste fallar y piense. Todo lo que quiero es no perder el compás, ustedes solos, esa frase, ¿cómo sería? Todo lo que quiero es no perder el compás. Yo creo que lo pueden hacer más alto, familia, ¿cómo es? Todo lo que quiero es no perder el compás. Todos, del primero al último, ¿cómo dice? Todo lo que quiero es no perder el compás. Bien, bien. Lo segundo, tienes que mirar alrededor, luchar por lo que quieres, sin temor a la condena, y si mueres, mueres de tan solo por amor que morir por otra cosa aquí. No vale la pena, no. Ya dejas el mañar con tanto ruido, se puede hacer de traspasar olvido, aquí la vida es siempre bueno, sabes que no hay suerte, ya desde que haces estás herido de muerte, así que hazte ese porro y dame un palo. El tiempo es un regalo, apréndemelo cuando hay de lo malo, no adentras de cantar aunque te vuelas un desprecio, cantar siempre cantar porque no mueres el silencio. Dime por qué brindas, viejo amigo, dime por qué brindas, que yo brindaré contigo, qué importa si mañana el cielo estalla de repente, esta noche estamos vivos y con esto es suficiente. Todo lo que quiero es no perder el compás, ustedes solos, sin ayuda, ¿cómo es? Todo lo que quiero es no perder el compás. Del primer al último, todos juntos, familia. Todo lo que quiero es no perder el compás. Yo creo que lo pueden hacer más alto. Todo lo que quiero es no perder el compás. Tienen una oportunidad, querido tercero, es que al final desaparece, parece que la pena es inmortal, más al final desaparece, como la nieve con la sal o la lluvia en el cristal cuando amanece. Hay que aprender que la vida es como el fuego, si con un frato arde en un rato y hasta luego. El tiempo es una hoguera que agoniza, arde la cena y solo pierda la ceniza. Ya sé que hace daño la tristeza, el que se engaña el otoño la belleza, a veces la verdad es la letra es de la corteza, quien hace el corazón es el que pierde a la cabeza, pero es mejor morir que vivir preso. Por eso, recuerda que podéis contar conmigo cuando sabéis que fuera que tienes un buen amigo y mi fe. Todo lo que quieres no perder el compás. Vámonos familia, todos juntos, ¿cómo suena? Todo lo que quieres no perder el compás. Nos quedan dos, a ver cómo lo hacen. Todo lo que quieres no perder el compás. La última hasta arriba, familia. Todo lo que quieres no perder el compás. Nada más, nada más, nada más. Por favor, familia, por favor, desde el primero hasta el último, un fluido enoje para nuestro hombre DJ Noclo, que familia. El arquitecto Guadalajara está en la casa, está en los platos, está en el corazón. Vámonos familia. Una vez ha sido el amor, la amistad que también es otra forma de amor, lo que ha movido a la gente en Guadalajara, por tanto, se confirma la regla, es el amor lo que agita el alma. Dice, dice así, rezo, rezo del ateo. No hay otro Dios que lo ha amado. No hay mayor religión que el amor, ni más profunda oración que amar. Amén. Y este va para todos ustedes. Artimaña. Artimaña. ¿Es el amor una artimaña de la naturaleza para la perpetuación de la especie humana? Preguntó el escéptico. No, respondí. La especie humana es una artimaña de la naturaleza para la perpetuación del amor. Esta noche la palabra es música en Guadalajara. Estos místicos, sientanlo, sientan el sonido místico. Sientan el silencio. Sientan el silencio. Los dientes al único casquillo de esta ruleta rusa. Venimos por motivos o el destino es una excusa. Peleo con mi musa, pero pa' mí nunca es tarde. Te escribo esta postal desde mi oscura al acostarme. Tráeme suerte. Libera mi mente de esas vertientes, de números pendientes rodeados de serpientes. Llega de autoestima a los míos cuando despierten. Protege las murallas de mi fuerte estando ausente. Suelta a los de siempre, a los que me enseñan los dientes, a los que lo sienten cuando se arrepienten. No quiero más sonrisas que te mienten por el bien de ella. Tengo cada cinto un nuevo fan que me defiende. Y yo soy un artista alejado de las listas, cerca del listón, lejos del visto. Me vuelve triste, infeliz y cada vez más triste. Como cuando sueñas, te enamoras, te despiertas y no existe. Lejos de tu círculo vicioso, vida en pía. Quiero luz en los asfaltos, a los ojos de mi guía. Más sequía, siempre no hagas flechas en mi vicio, porque a veces me desquizo y a veces escribo con sangría. Marcan ya las tres y media y no del mediodía, da igual. Mañana nuevo día, tráeme suerte. A esas que me apliron su coraza, tráeme suerte. Ya no creo en el amor, pero querría volver a verte. Borracho un martes, nací un trece. Ya libé la amarga y el de este encanto tantas veces. Paso las horas, los días, cuento los meses. Diseñado para el deseo, pero nada me apetece. El cielo tiene un pobre color ocre, pero logro poner de acuerdo al ángel y al diablo sobre mis hombros. Te odio inspiración cuando te fumas con otro. Deje de rezar, vivo la par como George Cockroft. La vida es corta y la suerte es lenta. Házanos a fauce que del tiempo se alimenta. Y un tiro por la culana puede enviarte a la cuneta. Siempre escondo un amuleto en el fondo de mi maleta. Y sí, 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 partimos de rivales. No llenarán nuestros males, digo en talismales. Aunque el reloj nunca se pare, seguiré pensando en pares. Por lo que es fuerte, lo que para... ¡Para la pasada! Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que este cuerpo nos separe. Pero la muerte no existe en realidad. La muerte no existe en realidad. Todo toma formas nuevas. Todo toma formas nuevas. Pero hasta que este cuerpo nos separe. Manos arriba si hay hombres y mujeres sencillos Aquí en Guadalajara Amen, amen Hasta que los cuerpos Se separen Amen Hasta que los cuerpos se separen La verdad No nos queda ya Mucho más que decir Estamos terminando este Este programa que gana Así son las cosas Todo lo que empieza tiene que terminar Nos quedan Pero aún nos quedan Aún nos quedan Un par de balas en la recámara Nuestro hombre no sabe Que esta noche a la palabra Es música La verdad es la vida La verdad es la vida Algo real Algo que de verdad sienta Porque yo le aseguro que esa Es la canción que la gente quiere oír Es la clase de canción Que en realidad Que en realidad Sagan las visiones Mágica noche Poder sin poesía Así Ha sido una gran familia estar con ustedes Muchísimas gracias Por hacer que cuando venimos Por hacer que cuando venimos Nos sintamos siempre como en casa Muchas gracias Nos vamos a ir ya Nos vamos a ir ya Les digo Que nos quedan un par de canciones todavía Pero sería mágico Si estas dos canciones Se las saben Si se las saben Y les apetece Si sienten lo que sentimos El amor La facultad por la palabra Cántenlas con nosotras ¿Vale? Es la verdad El corazón ya va mejor, todo lo que tengo es un consejo. El eco de tus besos resonados en mi pierna. Ya perdí mi primavera hacia el orgullo para buscar en otros ojos la luz que tiene en voz. ¡Muy bien! Hoy te juro decir toda la verdad, hay que tener para ganar. Cuando te sabes levantar. Estaba lleno de mis prácticas en mi ansiedad. Un poco por vivir, un poco por sentir. Ya se fue todo en mi alrededor. Es como a Guadalajara. Una canción de amor. Luego una cruz en marchita. El amor puede y se suscita. Enseñan más las horas que los años. Los besos de los cabios. Los del amor cuando me hace daño. Un par de mis pecados lo confieso. Que lo voy a hacer siempre me meto con un peso. En tantas palabras. Tú eres tu cabrillo, ya tengo que más bueno ser que quiero. Te quiero que nos dices. Te recuerdo los partidos sin ayuda, con el ir de tu cuerpo para la luzura. Siempre nos quedará una luna muda, que el niño es carofrido de los besos de mi rula. Aunque tus labios desabriten pa' que griten Por el dolor y su motivo cuando el dolor a ti se rinde Crea que cuando te digo que quiero que seas feliz ¡Que no seas bonito! 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 No sé paliar mi otro con el trono en movimiento Que pronto se hace tarde el escribir y tanto tiempo el tiempo pasa Y nada más es un diadero Al menos ya no nos echamos de pedo si no nos vemos Para el que aploro al vivir pero no me conoció Canciones y amor para corazones con odio Hago bien plantando flores en este jardín porno Estoy boco por hablar de ese amor y tiempo es odio Almas odio a primera vista y amor católico Sociedad materialista el dinero es lo único Hago con locura el amor no dura para siempre Nunca digas un carácter no es para siempre Odio ser incapaz de amar en toda regla Aquí dentro tengo espacio de mi gran regla Me ajusto a la vida pero la vida no es justa ¡Que me quieras lo que quieres! ¡Que me quieras lo que gustas! Yo odio amarme demasiado pa' no odiar mi gramo ¿Por qué mi mamá ni lo mil? ¡Soy mi gramo! Amarse a sí mismo no es egoísmo Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo Yo odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde ¿Me amas? ¿A cuánto estás con las mismas ganas? ¡Vuelve a la casa! ¡Me hará una paz! ¡Me hará la cama! ¡Niña de papá! ¡Me hará niños de la calle! ¡Tapá se encargará de que la relación falle! Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario Me recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarás rodeándole y acabará odiándose Sufros alcohol en la ciudad es de vicio Mirábamos sin amor esas llamas con prejuicios Odio algún odio igual que el cioca y el odio Otro episodio es obvio, no estoy sobrio Voy a odiarte hasta que me ames, hasta que me ames, hasta odiarte No quiero ser un infame al que me ames por mi arte Esas joyas de ahí, de tatuaje, de amor a la patria Que mejor no busque vuelta con cabrón de sangre fría No doy clases de amor, tengo clases pa' amar Pero si eres el mejor, yo te puedo ganar Y amarte, amarte, amarte con la cámara marcada Somos de las que odien a amar, pero tienes que amados Me quiere o no te quiere, me quiere o no te quiere Habrá cajas del rock porque se quiere o te quiere Y si les saco un patro al modelo más alto de las manos Por famas, por ganas, creer en lo que amas Es la disciplina del clima primavera Es mi estimada rima inspirada en la esquina de un bar Yo escribo por odio, yo más mi furia Quiero ser como yo, mejor curado es tuya Siempre arrepentido, siempre anclado en el pasado Herido de por vida, siempre dado el que más hago Y si lo nuestro fuera amor, me traería bombones Como no es más que sexo, compra tú los condones No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas Odio las malas caras, sospecho de las sonrisas Nos odian por envidia y vuestra envidia con estrofio Disimulando asedio, estoy sonando el barradio No escribí tanta de amor en cuanto puso, pero Andé respeto peleando en el patio de recreo Y soy mortal, por tanto, mejor cortar que estar Soportando tanto, sabes, que ni tú eres mía y yo soy tuyo Así que, si veo tanto, me inspiras y quiero huirlo Huirlo pa' que no me mires, pa' que no me midas Dice así, amor prohibido, estribo escondidas Y si bueno, he tenido amores cortos He cometido errores tontos Pero quiero huirlo, pero quiero huirlo La noche es joven... La vida es joven... La vida. Mucho amor en Guadalajara, manos arriba se han sentido algo, muy Guadalajara, han sentido algo en Guadalajara, han sentido algo por ahí atrás en ese rincón, había amor en ese rincón, había amor en ese rincón de ahí también, había amor aquí cerca, había amor en esta sala, había amor en estos corazones también. Increíble, mágica y bella noche familia, lo primero, de nuevo no nos cansamos, un ruido enorme para nuestro hombre DJ, esto no sería posible sin él, no hemos tenido más que cuánto tiempo para ensayar hermano, quizás como mucho siendo generosos, 10 minutos, así que familia, un ruido enorme para nuestro DJ esta noche. Lo que les decía, es mágico regresar a su casa siempre familia, muchísimas gracias por esto, a todos y cada uno de ustedes, vamos, vamos. Gracias por la madre, con la fe, incluyendo su compañera y su amor. Gracias por la madre. ¡Otra! 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 ¡울 Cart terceiro! Gracias por ver el video.